himno acronos etéreo padre poderoso titán escucha gran señor de hombres y dioses a quien todos idolatran dotado de diversas investiduras puro y fuerte de ti dependen los crecimientos y los declives las formas materiales que mueren a través de ti siguen fluyendo y una vez por ti rehechas ocupan su lugar de antaño el mundo inmenso con sus sempiternos lazos fuerte y vigoroso tu poder sustenta padre de la vasta eternidad divina o potente cronos de denominaciones múltiples brotado de la tierra y de los estrellados cielos esposo de rea sabio prometeo comadrón insigne raíz venerable de ti surgen los seres y las formas innumeras no hay porción del mundo que tu poderío no abarque ya que te hayas por todo difundido desde el alba del mundo o el mejor de los seres de mente sutil atiende propicio y disponte a escuchar los ruegos de los que te suplican protege con benevolencia estos sagrados ritos otorgándoles una existencia intachable y un venturoso fin